Hola, te presentamos el aire acondicionado Leix. ¿Quieres un ambiente fresco y evitar el terrible calor de la temporada? Entonces quédate en este video y descubre cómo hacerlo. Este fabuloso split es de alta eficiencia y posee una potencia de 24.000 BTU. Es amigable con el medio ambiente y libera vitamina C, ayudando a reducir el estrés y previene enfermedades. Su ahorro de energía incorporado te ayudará a mantener un balance en tu planilla de luz. Además, aquí te va un tip GH. Para ahorrar aún más, es recomendable encender el aire directamente a la temperatura que quieres, dejarlo hasta que el ambiente esté a tu gusto y apagas ojos, cerrar ventanas y puertas para que la frescura sea prolongada. Es muy fácil darle mantenimiento y esta marca te brinda 6 años de garantía en el compresor. Las medidas de este split son un ancho de 90 centímetros, un alto de 29,5 centímetros y de profundidad 22 centímetros. Su motor posee un ancho de 85 centímetros, un alto de 59 centímetros y una profundidad de 29,5 centímetros. Para que veas que Gran Hogar es chévere, te vamos a dar un tip GH extra. Antes de comprar cualquier aire acondicionado, siempre mide la superficie de tu hogar y multiplícalo por 800 para saber cuántos BTU de potencia vas a necesitar. Por ejemplo, si tienes 29 metros cuadrados multiplicado por 800, da un resultado de 23,200. Quiere decir que tu espacio necesitaría 24,000 BTU de potencia para tener un buen rendimiento. Si todo lo que has visto te ha gustado, pues déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido. Solo debes visitar www.granhogar.com.ac y listo, solo debes esperar a que te llegue desde la comodidad de tu hogar o también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video, si te ha gustado déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que hagamos una presentación con algún producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros ateos. Hasta la próxima. A gran lugar tu vida, Gran Hogar